Tiene que gobernar con los amigos, y en el contrato viene el torcido. Bueno, pero nadie investiga esos torcidos. ¿Qué pasa con los organismos de control? Ah, la contraloría. Recuerden ustedes que el Congreso elige al contralor, así que el tipo es nuestro. Ahora, siempre elegimos al que tenga más rabo de paja para que en el caso de que se nos voltee en el camino no pueda investigarnos.